Vamos al Pancho Gate, no, no, Chancho Gate, no, Pancho Gate. ¿Perdón? No, porque después del Chancho Gate viene el Pancho Gate, que es la palabra de Pancho Dotto sobre el Chancho Gate. ¡Ay, qué cordero gate! Que en realidad es Cordero para nos gusta Chancho. Sí, Chancho Dotto, más televisivo. Se matan entre ellos, decimos, porque todos estos ricos son amigos cuando hacen algún negocio juntos y si no se castigan al principio. Me pareció bastante ridículo todo lo que dijo Federico Álvarez. También le están cobrando un montón de facturas porque, viste, cuando dejas... ¡Ah! Pancho con las ganas que tiene de hablar. Vamos a ir directamente a los brazos de Jorge Arruti allá en Punta del Este. Hola, Arruti, ¿cómo estás? Hola, chicos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Qué placer inmenso. Acá estamos nosotros disfrutando del Parador Obovich, del Enjoy, disfrutando de Punta del Este, una temperatura altísima, como la que subió cuando pensamos que se había apagado el Chancho Gate, de que estaba desapareciendo, de que el tema del verano se fumaba. Apareció Pancho Dotto a la salida del cumpleaños de Pampita y en lo que parecía iba a ser una nota más para darle color a lo que era el cumpleaños de Pampita. Hablo... Espera, Jorge, pongamos un poquito en autos. Primero, decinos cómo sigue... Se fueron de Punta del Este, Álvarez Castillo y la mujer siguen ahí. Los van a sancionar. ¿Qué va a pasar con el conflicto en sí mismo? Después decimos Pancho Dotto arremete contra Álvarez Castillo y lo mata en esta nota que vamos a ver. Pero ponernos en autos de cómo está la situación primero. La situación es que... Estoy totalmente desconectado, trato de relajarme, todo. Pero cuando veo el video, fuera de broma, me dije, qué puntería. De 30 metros, una piletita chiquita así, le metieron un cordero ahí, una cosa increíble. Cuando dicen es broma de rico, ¿es una broma de rico? Bueno, un pobre no se puede subir a un helicóptero. ¿O se puede subir a un helicóptero? No. No, por eso. Federico Álvarez, no Castillo, Federico Álvarez, no tenía una moneda. Yo lo conocí, fue... Yo en un momento pensé que era mi mejor amigo. Eso lo dejamos para mi libro. Un chico que no tenía absolutamente nada y fue escalando socialmente, económicamente. Él trabajó para eso toda la vida. Yo no, a mí se me dio de casualidad. A mí me fue bien económicamente, pero porque trabajé desmedidamente, me enajené por las chicas. Yo no pensaba en mí. Pero él hizo, creo que hizo las cosas bien pensadas para crecer social y económicamente. Esto es lo que yo pienso de Federico Álvarez. Y hoy por hoy le cayó un cordero del cielo y manejó mal la cosa porque se vino a la calle y dijo ¡Ay, no sé, yo escuché un ruido en mi hogar! Una casa, no es un hogar, es una casa. ¿Y qué pasó? ¿Y quién fue el culpable? Él sabía quién era. Viste, yo me entero todo ahora. Si hubiesen hecho las cosas un poquito más acotadas y decir las cosas como fueron directamente, vuelvo a repetir. Si a mí el Pacha, que lo conozco hace muchos años, poco, pero lo conozco y me parece un tipo muy simpático, me tiró un cordero y ustedes me vienen a preguntar ¡Sí, me tiró un cordero el Pacha! ¡Basta, se acabó! ¿Cuál es el problema? No salgo a decir, yo estaba en mi hogar y no sé, Satanás, me tiró un cordero. ¿Qué es Satanás? Se llama el Pacha Cantón, me tiró un cordero. Federico Álvarez no tenía una moneda, hoy tiene plata y se va a morir igual. Digo, por ahí tiene una prepaga mejor. Pero se va a morir igual, Federico. Nos vamos a morir todos. Hay que creer en la muerte y tratar de ser solidarios de verdad. De verdad, no usar la solidaridad para robarle la plata a los que algo hicieron. Yo creo que hay que ser solidarios de verdad y hay que pensar y hay que elaborar. No, él fue uno de mis mejores amigos en ese momento, pero lo voy a contar en el libro o en la serie o en la que sé yo. No, no, el pibe es como es. Como yo dije en una nota hace poco, los seres... Los hombres se pelean por plata, mujeres y qué más. Por mujeres. No, yo creo que hay códigos, lamentablemente, en la Argentina y en el mundo hay pocos códigos, ¿viste? Yo acá tengo un amigo de toda la vida que dejó de ser amigo porque se metió con alguien y no se tenía que meter. Yo creo, yo soy amigo tuyo y tu mujer es infernal. A mí me encantan las mujeres. No me voy a meter con tu mujer, pero ni aunque ella me lo pida. Pero vamos a ordenar un poquito, porque hay varias cosas que se desprenden de esta nota donde obviamente Pancho Dotto destruye, arremete a Federico Álvarez. Así lo llama, porque en realidad no tiene un apellido compuesto, Álvarez Castillo. Tiene dos apellidos, en todo caso, usual de la madre. Pero se llama a Federico Álvarez. Lo cual no tiene nada de malo. Como todo, yo soy Conte Caputo. Todos tenemos, si juntamos el apellido de padre y madre, un doble apellido, pero se estira a usar el del padre. De todas maneras, él, para darse corte, se puso de Federico Álvarez Castillo, porque es buena. Igual sigue siendo el mismo miserable. Pero, de todas maneras, hay que decir que, por otro lado, tenemos una interna entre estos dos personajes, evidentemente, que se conoce, digo, en cuanto a lo que podemos deducir, alguna historia por mujeres, alguna historia del pasado, donde él está cobrando factura Pancho Dotto hoy, aprovechando la desgracia, tristemente celebra Álvarez Castillo por esta historia del Cordero. Y, por otro lado, pedirle a la gente de dinero que deje de poner a los pobres como frase por delante para siempre subestimarlos, que no se pueden subir a un helicóptero, que los pobres no pueden tener dinero, tienen que ir a poner un gallinero al norte. Ustedes, los ricos, dejen de hacer clasismo, dejen de poner a los pobres en el medio y hablar de los pobres como quien habla de algo absolutamente menor porque un pobre no se puede subir a un helicóptero. Quedan horribles cada vez que dicen esa frase. Dan pena cada vez que dicen esa frase. Bueno, dicho lo cual, ¿qué decimos? ¿Qué se sabe? ¿Qué se sabe? ¿Qué se sabe? ¿Cuál es la mujer de la discordia? El primero dice, lo voy a dejar para mi miserio, para mi libro, pero obviamente después desliza, que era por un problema de pollera, justamente. A ver, una novia de Pancho, ¿Quién? Modelo, en su momento, muy jovencita, se distancia de Pancho y Álvarez Castillo hace lo imposible para lograr la tensión de esta señorita que finalmente la termina logrando y esta señorita lo deja a Pancho y sigue en el viaje. ¿Y quién es? Es una modelo que ahora en sí está trabajando. No, dale, decílas el hombre. No, no, no viene el caso. ¡Ay, decílas el hombre! No, no viene el caso, o sea, la saca Pancho, pero bueno, yo no lo voy a decir. ¿Por qué? ¿Por qué? Le sacó una mujer ese tema. Le sacó una mujer, exactamente. Le sacó una mujer como si estuviéramos hablando de un objeto, ¿no? Exactamente igual. Pero es verdad. Exactamente igual. Igual, a ver, eran otros momentos, era otro mercado, el comercial de las chicas me refirió a las pasarelas y a las producciones fotográficas y obviamente acercarse a un señor poderoso convengamos que habría muchas más puertas. Ah, Dios mío, lo tenemos a Ruti allá. Le quedaron cosas pendientes. No, está Ruti, no. ¿En serio? Se cayó, literalmente se cayó que se fue al piso. ¿Que se cayó a Ruti al piso? Porque le habíamos preguntado cómo empezaba todo esto y sobre todo cómo estaba el tema ahora del corredor Gate en Punta del Este. Pero bueno, pusimos la nota con Pancho Dotto que iba a dejar mucho título, seguramente. Ellos ya estarían en Buenos Aires en este momento. ¿Ya estarían acá? Ya estarían acá en Buenos Aires y lo otro sigue... Cuando decís ellos hablamos de Lara y de Álvarez. De Lara Donasconi, exactamente. Y Álvarez Castillo ya estarían acá en Buenos Aires. Y bueno, falta ver qué pasa con el Pachacantón y todo esto. Lo que dicen allá es que obviamente la fiscal está viendo más que nada aeronáutica. Es el que está viendo la policía aeronáutica. Qué pena cabe por manejar un helicóptero a tan baja altura y demás. Pero más que nada por eso. No sería la pena por tirar un cordero sino por estar a baja altura y maniobrar mal un helicóptero. Sí, y no anotar el plan de vuelo. Exactamente. Tal vez le podrían sacar la licencia. Es muy probable que se la saquen a la licencia porque este helicóptero tenía tres meses de inhabilitación justamente por otros problemas también de haberle dado sin plan de vuelo. Bueno, sí, ¿sabes qué pasa con estas cosas? Después se deja de hablar. Así como se matan entre ellos se cubren entre ellos. Y se fuma. No pasa mucho, no pasa mucho. Después del corte igual averiguamos ahora vamos a averiguar quién era la modelo. Y se murió a Ruthie, ¿no?